No hay mucha diferencia, este fin de semana de Patrimonios, tenemos actividades y Star Wars Concepción, esta de celebración. Lo saben bien. Francisco vino, yo te dije Rafa, adelante me confundí, saludó al Rafa, ay, ¿cómo está ahí Francisco tanto tiempo? Bien, muy bien, igual. ¿Cómo ha estado la preparación para este fin de semana? Bien, bueno, una vez más, como es tradición ya en mayo, sabemos que para muchos el mes de Star Wars, que parte con May the Force el 4 de mayo, y ahora en estas fechas se están conmemorando, por un lado, los 47 años de la saga, que se estrenó, mañana 25 se estrena, se cumplen los 47 años del estreno de la primera película, de Una Nueva Esperanza, y también este aniversario de la agrupación Star Wars Concepción, que cumple 28 años. Y para celebrar obviamente va a haber una actividad acá en la Biblioteca Municipal de Concepción el sábado y domingo. Muy bien, ya también saludamos a quien forma parte también de esta conversación para seguir celebrando, hay mucha gente que disfruta obviamente de Star Wars y de toda la historia también que conlleva. Pablo Echeverría, también parte de esta organización, ¿cómo estás? Un gusto que también nos acompañe para contarnos detalles de todo lo que se viene, y de la importancia también de seguir recordando, sabes que son tan importantes. Sí, bueno, estaba pensando en la coincidencia porque la asociación cumple 28 años igual que nosotros. Todo canta, todo canta. ¿No fueron ahí? Nada es al azar. Sí. Bueno, estamos ya casi listos, todos preparados para mañana. Ahí, bueno, la idea mía es darle a conocer un poco qué es lo que va a encontrar uno. Y por eso traje esta así como mini expo, ya, mostrando más o menos que son las cosas que uno puede pillar. ¿Estas son las tuyas o de diversos integrantes? Estas son mías. Ah, y entonces con propiedad hablamos. Claro. Pero yo creo que son más o menos representativas de lo que uno puede encontrar, porque, bueno, van a ver figuras. ¿Cuál fue, por ejemplo, la más antigua que has tenido de todas estas? La primera que teniste. Tengo muchas otras cosas en casa. Pero de esto lo más antiguo, por ejemplo. De esto lo más antiguo son estas naves del episodio 1. Estas son todas de los estados juntos, ¿cierto? Claro. ¿No se pillan acá en Chile? Sí, bueno, en su momento algunas cosas sí fueron comercializadas acá. O, por ejemplo, este álbum que es de Rogue One, que es del 2017, ese se vendió acá. Por eso lo pude juntar. Los Legos también son bien populares. ¿Está completo? Sí. Primera vez que tengo un álbum con todas las visitas. ¿Cuánto nos demoramos en eso, en completarlo? El primer álbum que completé en mi vida. ¿Cuánto tiempo de demorarlo? Ya de adulto. En realidad no me acuerdo cuánto me demoré. Pero les puedo contar que lo completé tres veces. ¿Lo completaste tres veces? Me quedaron tantas láminas repetidas que me iba para un segundo. ¿Le regalaste a alguien? Se lo regaló a mi hermana que también es fan de Star Wars. Y completé un tercero para mi hijo que ahora tiene siete. Ahora lo aprovecha. Ese año, bueno, nació en el 2017, el año que salió este álbum. Y en realidad sí lo tengo guardado para cuando sepa apreciarlo. Buenísimo. Francisco, ¿con qué venimos acompañados? Para los que quieren saber instruirte sobre Star Wars. Bueno, acá tenemos a un cosplay de los personajes Boba Fett, que es un personaje emblemático de Star Wars que apareció en una primera instancia en el odiado Holiday Special, que es un especial para la televisión de Star Wars, donde apareció por primera vez como animación el personaje. Y anteriormente había estado en una marcha antes que saliera en las películas. ¿Ha salido poquito él? Sí, salió. Bueno, se hizo una serie hace un par de años. ¿En la trilogía? Es que yo te tengo un dato de un fanático. ¿Tú sabrás el fanático que nos dio el dato? Sí, me imagino, me imagino. Mirá, nos da el dato que en la trilogía original tiene solo en la aparición en conjunto, así de las tres películas, seis minutos, 32 segundos en pantalla y un total de cuatro diálogos. Pero en las pantallas de TV1 tenemos más tiempo. Yo sí, yo, más. Claro, claro. Claro, bueno, y el personaje, como indica tu espía ahí, tu botán, aparece poco. Primero en el periodo Conchataka, quien captura a Han Solo, se lo lleva en la carbonita. Allá va ahí en el episodio 6, ya lo vemos ahí un poco más de acción y lo vemos aparentemente morir. Oye, ¿cuatro diálogos nomás? ¿Nos podrá decir un diálogo ahora que sea? ¿Un hola? ¿Nos podrá decir algo? No, está resfiado. Oye, ¿cuál es la importancia de los personajes también dentro, cierto, de esta saga? ¿Cuáles son los favoritos? ¿Cuáles son los que más esperan, por ejemplo, en este tipo de actividades? Bueno, en realidad, la particularidad que tiene Star Wars, bueno, es que es un universo. Y como tal, bueno, tiene para todos los gustos, ¿verdad? De hecho, yo, personalmente, soy más fan de la trilogía original. Y ya sigo siguiendo la saga, de forma quizás más comprometida, llegué a esta película del 2017, que es Rogue One. ¿Tengan todo? Claro. Yo creo que se relaciona un poco también con la edad que tenía uno cuando niño, y qué es lo que veo cuando chico. Porque yo cuando chico vi la trilogía original, están los niños, quizás más los niños chicos, que vieron la última trilogía. Que para mí quizás no es tan importante, pero hay niños para los que sí. Entonces, en realidad, y de todas las edades, van a encontrar algo que les va a gustar. Eso es lo bonito, finalmente, que también hacen ustedes como agrupación. Porque, Francisco, lo hemos hablado, bueno, ustedes también con la historia familiar, ahí con el Rafa. Cómo se hereda, cómo trasciende. Porque, claro, la trilogía original, para quienes ya tienen un poquito más de experiencia, toma otro sentido. Pero estas nuevas generaciones, la invitación, yo creo a eso. A que vayan con estas nuevas generaciones a reencantarse los papás, quizás, con esta serie o todo lo que se ha dado. Porque el merchandising acá, además de las colecciones, videojuegos, cómo tenemos el álbum. O sea, para todos los gustos se ha ido adaptando Star Wars, no perdiendo esa esencia. O quizás, por algunos más críticos, quizás se ha comercializado un poquito. Claro. Bueno, es que partió como un experimento, prácticamente, que no se sabía si iba a tener éxito. Y dado el éxito que tuvo, se pudo hacer el resto de la historia. Pasar a otras plataformas, cómics, novelas, videojuegos. Y, como tú dices, es transversal en temas de edad, porque desde personas como Ariel, que vio las películas de manera original, todas las películas en su estreno original, al hijo, por ejemplo, de Pablo, que está, de alguna forma, de a poco entrando en este mundo, que es un niño de siete años. Entonces, de alguna manera, vemos que esto permite unir generaciones y, bueno, está también el tema que, antiguamente, como que asociaba mucho el tema de la ciencia ficción, de esto a los niños, nada más. Y ahora las niñas también están bastante incorporadas al tema, de hecho hay cosplayas también. Entonces, son cosas que se van a poder disfrutar y apreciar en fin de semana en el evento. Pablo, también hablamos de eso, sobre las generaciones, cómo vamos trascendiendo, cómo vamos también entregándole a nuestros hijos, a nuestras hijas, esa posibilidad de que también vayan creciendo con esto, se vayan incentivando. ¿Cómo fue en tu caso? ¿Fue algo que se fue dando orgánicamente? O ya vamos a ver esto, o fue como mezcla de ambas cosas para poder acompañar a tu familia también en este objetivo del Star Wars? Sí, bueno, yo creo que el primer acercamiento que tuvo Gabriel con Star Wars es a través de los juguetes. Yo, bueno, soy coleccionista, tengo mucho más de lo que hay acá en vitrina, entonces, bueno, yo siempre he querido compartirlo con él, pero a la vez hay que reguardar el tema de que son colecciones. Entonces, su primer acercamiento fue más que nada con los juguetes, yo realmente igual se los pasaba, él jugaba muy cuidadosamente, y él, bueno, tratamos nosotros con mi esposa, con Paula, de siempre mostrarle contenido adecuado a la edad, en realidad. Y eso también es una gracia que tiene Star Wars, porque en realidad, por ejemplo, existe la adaptación de las películas a Lego, animación Lego, entonces lo que ve él son los Lego de Star Wars, que son adaptaciones así como mucho más suavizadas, sin tanta violencia, que igual es violencia de fantasía, pero, digamos, la idea nuestra siempre es como ajustarlo a hacer, entonces, el acercamiento que tenía él es eso, ahora las espadas, como la que tengo ahí, esas le gustan mucho, cuando era más huevuita, no sé, a los tres años, ya se la podía, y tengo algunos videos de él, así jugando con la espada, cuando era bebé, y eso, ahora, yo tengo otros intereses también que él le estaba transmitiendo, él también tiene sus propios intereses, entonces, de hecho, bueno, no es solo Star Wars para él, porque también le gusta en otros temas, pero, bueno, sabe que el papá es súper fanático de Star Wars. Dentro de lo que, ya que, Bastián no va a hablar, no va a querer hablar, no, Francisco no va a ayudar, entonces, porque yo estaba aquí, no sé si se escucha el micrófono, lo sólido de, o sea, la evolución que hemos tenido con los cosplayers, y yo tomaba el arma acá todo, pero perfectamente en los detalles, lo que hay en este tiempo, porque no solamente vamos a tener a Boba Fett, si no vamos a tener a otros personajes. Bueno, de hecho, este cosplay lo hizo el mismo, Bastián, el mismo lo hizo... Cuéntanos cómo lo hiciste, ¿Cómo fue, cómo fue el hacer todo este, todo este trabajo, la personificación? Bueno, este es un traje que lleva harto proceso, la primera versión de este se hizo, fue al 2014, fue a una Comic Con, y de ahí se ha ido evolucionando y mejorando cada vez. Oye, porque a mí la luz, que me venía... Ay, impresionante. ¿Está apagado? ¿Qué material lo ocupaste para poder hacer el... todo el proceso del vestuario? ¿Qué materiales fuiste ocupando? Bueno, esto es PVC esfumado. ¿Ya? Oye, Francisco. Y el taco se ha hecho con cartón piedra y reforzado con... con masilla... y pintura. Perfecto. Oye, Francisco, dentro de lo que vamos a poder encontrar, porque claro, uno lo ve con ojos de adulto, igual queda embobado y alucinado, pero yo me imagino los chiquititos que llegan, y aparte todo lo que se genera en el ambiente allá en la bibliotecamos. Sí, de hecho, hacemos la invitación a que los padres que quieran llevar a sus hijos con cosplay, ellos mismos con cosplay, se pueden sacar fotos ahí con los que van a estar allá, ellos mismos si quieren llevar a su hijo van a dar concurso, bueno, parte de lo que nos trajo Pablo, Lego, figuras, literatura, todo lo que el espectro de Star Wars, bueno, Ariel va a estar con sus libros, obviamente, todo el amplio gama de cosas que uno puede encontrar en Star Wars para estar presente en el evento el sábado y domingo. Así que está toda la gente invitada a participar, y claro, bueno, aprovecho de agradecer a Bastián que nos acompañó, él es de Puerto Montt, y está acá por estudios, pues está estudiando acá en Concepción, y venía de una agrupación de Puerto Montt, Puerto Clón, que le mandamos saludos a Puerto Clón, y seguimos tú de la calle, y ahora está también colaborándonos en Star Wars Concepción. Adoptado en Star Wars Concepción. Adoptado en Star Wars Concepción. Y invitar a la gente, entonces, que vaya en familia, a no quedarse atrás, y poder obviamente incorporarse a todas estas cosas que se vienen para este fin de semana, ¿no? Sí, bueno, y recordar que en realidad la entrada es sin costo, es gratis, una actividad liberada de pago, donde están, bueno, todos invitados, y seguro que van a encontrar siempre algo que les guste. Sí. Oye, no solo para las fotos, estoy acá embobada, porque miren la espalda, es que todo el detalle, a mí de verdad me impresiona dentro, bueno, la dedicación y la habilidad. No tienes que apretar ese botón porque puede salir volando. Lo matamos volando nomás. Vamos a explotar. Es increíble. ¿Cuántas personas zonas más o menos se están preparando ahí con los cosplay, Francisco, ¿cuántos personajes se están calculando? Calculo, alrededor de seis pueden ser más o menos, por lo que me recuerdo de los personajes que... y por los que puedan llegar también, porque como digo, muchas veces en estos eventos llega gente que no necesariamente pertenece al grupo, pero también se comienzan a acercar y ahí se integran a veces o a veces gente que participa esporádicamente, pero igual siempre están las puertas abiertas para la gente que quiera tener participación de esta... al final es como una comunidad. Los papás siempre están buscando alternativas para entretener a los niños, aunque por ejemplo no somos fanáticos, es una bonita instancia para que vayan, recorran, vayan conociendo mundos distintos, ¿no? Eso yo creo que también es un bonito concepto, a descubrir mundos, a hacer que las familias puedan conectarse desde otras aristas también, en una sala que obviamente es tan importante también dentro de lo que es la historia, ¿no? Star Wars, ¿o no? Sí. Sí, bueno, ahí de hecho uno puede, como decían hace unos minutos, ser crítico de todo el merchandising, ¿cierto? De la industria que hay detrás de esto, pero al final de cuentas hay algo que acerca a las personas y nos ha permitido formar esta comunidad que bueno, no siempre, porque cada uno tiene obviamente su vida personal, entonces no siempre nos permite vernos tan seguido, pero nos acerca por lo menos una o más veces al año a compartir algo que nos gusta, así que independiente de lo que es la industria, digamos, o sea, haciendo algo que permite acercar personas, que permite hacer volar la imaginación, entretener a los niños de forma sana, o sea, yo encuentro que es una instancia muy buena para eso. Oye, y felicitarlo además por estos 28 años con pandemia de por medio, estuvimos en hartas conversaciones ahí a través de la distancia, lo que significó obviamente perder este tipo de eventos y a retomar, pues a retomar todo esto porque hoy yo de verdad quedé embobada con... Bueno, y también agradecemos la biblioteca municipal que siempre nos facilita sus instalaciones para poder realizar estas actividades y esto también está dentro del contexto del patrimonio que la biblioteca y varias otras reparticiones públicas se abren para el público para que puedan visitarla estos dos días, sábado y domingo. y con fotos históricas también dentro de estos libros que van reflejando también como las distintas generaciones van creciendo con esta temática, ¿no? Vamos a dejar la invitación para que la gente vaya este fin de semana, haga cosas distintas. Tenemos patrimonio en la Universidad de Concepción, tenemos también cierto Star Wars para que vayan, cierto, y puedan descubrir y conocer toda esta magia y ese mundo que todavía está por descubrir para los que quizás no lo conocen. Y siguen con prevenciones, tú nos comentabas antes de entrar en la entrevista que se acaba de entregar un reconocimiento. Así es, a George Lucas le dieron una palma de oro honorífica en Cannes que está ahora en el Festival de Cannes y bueno, por todo el legado que ha dejado, no solamente desde el punto de vista de las películas también, en su empresa, efectos especiales, el sonido, todo lo que involucra al cine, él ha estado ahí presente con sus empresas. Mira, ahí dentro también con los reconocimientos chiquillos, éxito en estas actividades y nosotros nos separamos pero Williams Gómez a la vuelta estará con Avance de Pensa.